misión cristiana la palabra que cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez una producción de corporación cristiana de radio y televisión palabra que cambia primera de reyes capítulo 18 versículo 21 en adelante sé que al comenzar a leer de manera individual los versículos usted va a lucidar va a lucidar rápido que es lo que vamos a a desarrollar a través de esta temática dice la biblia en el verso 21 y acercándose elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si jehová es dios seguidle y si va al id en pos de él y el pueblo respondió dicen no respondió palabra versículo 22 y elías volvió a decir al pueblo solo yo he quedado profeta de jehová más de los profetas de baal hay cuatrocientos cincuenta hombres versículo 23 densenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y cortenlo en pedazos y pónganlo sobre leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo el último versículo lo vamos a leer invocado luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de jehová este es lo interesante y el dios que respondiere por medio de fuego ese sea dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho por favor tome su asiento si es tan amable hermanito el estudio que vamos a desarrollar tiene un tema y el tema tiene su nombre y es este la respuesta de dios hacia los indecisos repito la frase la respuesta de dios hacia las personas indecisas ya que hemos dado el tema entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción luego pasamos al desarrollo de la temática y luego la conclusión del mensaje en un tiempo atrás en un tiempo atrás parece ser que conforme a las decisiones que se tomaran máximo el que estaba a la cabeza legislando israel si él tomaba una decisión negativa todo se vendría abajo si él tomaba una decisión positiva todo se iría arriba lo explico de esta manera cuando digo todo se iría abajo estoy hablando que habría carestía cuando le digo todo sería arriba es porque nada les faltaría así son todas las decisiones las cuales a nosotros muchas veces nos corresponda o habrá de correspondernos tomar en la vida si elegimos el actuar de manera positiva en pro en bienestar de nuestra misma vida espiritual de nuestra alma buscando a dios entonces no piense o no tenga incertidumbre todo nos va a ir bien en la vida si nosotros sabemos elegir de manera positiva pero si tomamos una decisión una decisión o sea tomar una decisión negativa de abandonar a dios y de irnos en pos del mundo entonces sepa que le va a ir mal en la vida digo esto porque eso sucedió con este rey que estaba legislando israel era uno de los tantos reyes que habían habido en israel algunos fueron buenos otros fueron malos si usted estudia las crónicas de los reyes pero cuando se habla del rey acá fue un rey malo un día él toma la decisión de casarse con una bruja no estoy exagerando la frase ni estoy tratando de expresarme de manera despectiva contra las mujeres pero si usted lee la historia le gusta leer la biblia esta mujer era una bruja era una mujer pagana ella en su vida habitual ella estaba acostumbrada así le enseñaron a ella así se crió a adorar a dioses a dioses que no eran dioses porque el único dios verdadero es jehová y no hay otro como él entonces como ella se crió en una cultura pagana y era pagana así eran las costumbres en su nación y en cierto momento en cierto momento se quiso fusionar hermano el reino en donde esta mujer había sido criada con el reino en donde allí habían personas que conocían a dios entonces en esa fusión el rey claro verdad bien hubiese podido tener hermano la decisión de decir no lo hago pero como cuando una persona se enamora cuando una persona tiene intereses ya sea económicos religiosos o en vía de buscar la paz como en esa época entonces lo hacen muchas veces por algo se ha de ver enamorado al ver esa bruja se ha de ver enamorado de ver una persona que quizás tenía posibilidades pero en fin tomó la decisión de casarse con ella y cuando se casa acá en lugar de influir sobre la vida de esta mujer viene a suceder como el caso de muchos hogares la mujer influenció sobre él para amar él tenía conocimiento de dios pero parece ser que la influencia fue tan grande que pronto acá ya en su matrimonio ya en el aspecto puramente práctico ya concretizado él abandonó a dios él se volvió en pos de otros dioses es decir que fue tan grande la influencia que él terminó adorando los mismos dioses que esta mujer entonces que sucedió que por la decisión que él tomó como cabeza como cabeza de una nación como el legislador de esa nación imagínese si ahora la cabeza se estaba distorsionando que no sería hermano el cuerpo es decir que no sería la nación o el pueblo que él estaba legislando si esto sucedió con el de que él se volvió a la apostasía abandonó a dios por irse en pos de otros dioses influenciado por su esposa entonces cuando él lo hace la nación de israel también lo hace porque estoy narrando esto que está escrito en la biblia porque lo que estoy haciendo únicamente es repetir la historia y algunas herramientas que he tomado de por medio para poder enriquecer la temática de esta madrugada entonces cuando él se vuelve a la apostasía y la nación también lo hace los que estaban siendo legislados por él aquí entra una problemática a la vida de estas personas y es que en ese mismo instante ellos también abandonan a dios es decir que toman una decisión pésima yo lo diría una decisión que no habrían no tendrían que haber tomado salida expresión correcta ellos tendrían que haber separado bien mire cuando se trata de tomar decisiones sabias hay que aplicar sabiduría si alguien se va al diablo porque yo me voy al diablo si alguien se corrompe porque yo me voy a corromper si alguien determina abandonar a dios porque yo lo voy a abandonar es decir que ahí es donde se tienen que sacar a relucir las convicciones individuales o personales que cada uno de nosotros tenemos porque cuando uno se deja llevar o imitar por lo que el otro hace significa que nunca han habido convicciones propias si el rey se arruinó su vida siguiendo otros dioses entonces la nación tendría que haber estado en sus convicciones es decir nosotros servimos a dios verdad así hemos sido enseñados por nuestros padres creemos que todo lo que se comentan las historias fue real dios es real dios es poderoso entonces porque vamos a abandonar a dios y el nunca nos ha abandonado eso sería poner en práctica las convicciones pero parece ser que el rey como era la cabeza influenció sobre la misma nación a tal grado que ahora abandonan a dios y se van en pos de los dioses paganos acuérdense que uno de esos dioses paganos uno de los tantos dioses paganos todos los dioses paganos tenían sus nombres tenían sus nombres y ese dios en el cual ellos se habían enfrascado a seguirle su nombre era Baal es el dios de los paganos entonces decidieron abandonar hermano a lo verdadero por seguir un mito algo que no existe porque el que hayan nombres de dioses hermano eso no les da crédito que eso sea real acuérdense que los dioses paganos nacen por la mente distorsionada que las personas tienen por el pecado una persona que que conoce a dios sabe que no hay no hay dios fuera de él él es único entonces no tenían convicciones y se enfrascaron en seguir en hacer lo mismo que este rey que su mujer la cual influenció sobre ellos cuando esto se dio ahora suelto lo que es la introducción y vamos a ver qué es lo que vino cuáles son las repercusiones que se dieron por causa de esas decisiones incorrectas lo primero que se dio lo que voy a presentar ahorita es que el pueblo entró en una indecisión estos estaban indecisos es decir que había un claudicar de pensamientos en ellos todavía todavía guardaban aquel aquello en su mente verdad será jehová dios o será mal dios o sea una persona no puede tener dos tipos hermano o no puede tener una convicción dividida sería lo más correcto o tiene una sola en el paganismo o la tiene una sola en su creencia en el Señor yo escribí estas frases de un escritor llamado el príncipe de los predicadores se llama Carlos Jaldón Espullo y en una de sus herramientas que él tiene para ser más exacto en su libro de bosquejos y sermones encontré estas frases los cristianos dice él que hemos conocido al único dios verdadero lo conocemos y como lo conocemos sabemos que tenemos que servirle y por eso él dice esto si dios es dios de alguien que le conoce entonces como podrás evidenciar que él es tu dios y él dice esto la respuesta sirviéndole si dios es dios servídele si el evangelio dice esta otra frase para cuantos es correcto el evangelio cuantos creen que el evangelio es la verdad de dios sabe que significa la palabra evangelio buenas noticias de salvación creen ustedes que esa buena noticia vienen de parte de dios cuáles son esas buenas noticias ya no tienes por qué ir al infierno cristo murió por ti cuantos creen que cristo hay salvación le pregunto algo es lo correcto ahora si el evangelio es lo correcto entonces como es que vamos a mostrar que es correcto viviéndolo creyéndolo es allí donde se denotan las convicciones las convicciones es allí donde se debe de denotar también que no hay indecisión hay una decisión si yo creo que esto es correcto yo voy a creer en lo que es correcto si yo creo que es incorrecto entonces yo no voy a creer en lo que no es correcto ahí está nadie me va a forzar si yo creo que dios o sea yo digo con mis palabras con mis expresiones que conozco a dios entonces yo tengo que demostrarlo porque si lo conozco yo tengo que servirle si no lo conozco yo voy a estar indeciso ¿por qué estoy diciendo esto y repitiendo lo que Carlos Haldon Spurgeon dice? porque si no tenemos convicciones entonces nos va a pasar lo mismo que acá y nos va a pasar lo mismo que el pueblo ¿cómo usted va a amar a alguien que no conoce? ¿podrá dios decirle con toda seguridad a usted amame? y usted dice si te voy a amar pero que pasa si usted no lo conoce usted va a amar porque lo conoce por eso es que el texto en el decálogo reza así amarás a dios con toda tu mente con todas sus fuerzas y con todo tu corazón cuando usted no tiene convicciones usted puede decir que lo ama pero como dios no es un dios teórico es un dios práctico si dios por ejemplo no hablamos en su corresponder sino en lo que él hace primero en el corresponder nos toca a nosotros sino en lo primero que dios hace si dios dice antes que tú me amaras yo te amé primero ¿creen que es verdad eso? ¿creen que dios nos ama de verdad? entonces ¿qué haríamos nosotros en nuestro corresponder? amarle ¿por qué le voy a amar? porque alguien fácilmente puede decir porque me amó primero si pero ¿conoces a quien tú dices que amas? ¿lo conoces? ¿o no lo conoces? porque una persona si conoce a dios lo va a amar con toda su mente si no lo conoce no lo hace así es así es con el evangelio el evangelio es lo más correcto que hay entonces ¿por qué no lo vivimos? porque no lo conocemos y ahí es donde hay un claudicar de pensamientos ¿será correcto el evangelio? ¿será la verdad el evangelio? cuando hay ese claudicar es porque se han perdido las convicciones entonces lo que le estoy enseñando es esto eso es lo que Israel había perdido las convicciones cuando se pierden las convicciones todo se desborona para abajo ¿por qué? porque se han tomado decisiones que no son las correctas ¿qué nos enseña esto en el desarrollo ahorita? esto nos trae sabiduría y tenemos que aplicarla que de aquí en adelante está bien ya no vamos a hablar de lo que queda atrás porque una cosa es lo que está atrás pero una cosa es proyectarnos hacia adelante entonces uno cuando uno uno dice hermano pero he visto que atrás en estos meses yo he tomado decisiones que no han sido las correctas y esas decisiones que he tomado que no han sido las correctas me han llevado a que mi vida espiritual se desborone en lugar de seguir hacia arriba hacia adelante en lugar de cumplirse lo que la frase dice en la Biblia que nosotros como cristianos seremos como la luz de la aurora que va un aumento un aumento hasta que el día es perfecto ese es el deseo de Dios pero tomamos una decisión porque parece ser que no fue la más correcta pero ahí se iba a denotar nuestras convicciones pero no teníamos ni una como no tuvimos convicciones entonces vinieron las indecisiones y ahorita estamos pagando el precio por la mala decisión que tomamos pero eso no es en todo yo no puedo generalizar esto acá hay personas que si tomaron buenas decisiones porque mantuvieron convicciones y como mantuvieron convicciones Dios los está usando Dios los está bendiciendo y ahí es donde viene la frase que dice Señor y a mí por qué no me bendices a mí por qué no me usas solo piensa en las decisiones que has tomado en este año y la pregunta sería ¿han sido las correctas? si tú dices pero no han sido las correctas pero yo creo que Dios es un Dios de misericordia si por eso es que nos trajo hoy a la vigilia porque Dios es un Dios de misericordia sepa que este cuadro que le sucedió a Acat es repetitivo a nadie le va a ir bien si toma malas decisiones tú puedes decir hermano yo amo a Dios entonces ¿por qué no le sirves? porque no tienes convicciones cuando una persona tiene convicciones le ama y ese amor es notorio amar a Dios no es estar todos los días en el templo esa es religiosidad porque hay personas que pueden estar todos los días en el templo todos los días en el culto y ser religiosos simplemente como algo habitual una costumbre Dios no quiere que le busquemos por costumbre como cuando nos cepillamos es una costumbre no te cepilles una semana y tienes cuelgo de gallo no se cepille hoy cuando terminemos a no más terminar este esta disertación ande todo el día sin cepillarse nadie se la acerca ¿qué otra costumbre tenemos? haciamos nuestro cuerpo físico nos bañamos es una costumbre ¿qué otra costumbre? ¿se cambia usted de ropa? ¿se echa desodorante? si no lo tiene se echa limón no se bañe y usted mismo no se va a aguantar costumbre señores cuando uno está cerca de Dios no es una costumbre es una relación cristianismo es una relación no es costumbre voy a ir al templo voy a ir a vigilia por costumbre esto no es costumbre esto es acercarse a él Santiago dice acercados a mí y yo me acercaría a vosotros él está aquí esta mañana él está aquí entonces ¿qué estoy tratando de enseñarle en el desarrollo? que cuando hay convicciones esas esas convicciones se hacen denotar no solamente es un decir mire lo que pasaba en Israel el Señor tuvo que decir esto está escrito en la Biblia de labios me honran pero su corazón está lejos de mí cuando una persona hermanos honra a Dios porque así lo dice la frase de labios me honran cuando una persona honra a Dios o sea tiene que ser consecutivo cuando digo cuando digo la frase consecutivo que es si has dicho algo bonito de Dios entonces lo conoces si lo conozco ¿y cómo es él? ah él es el rubio de Galilea ¿y quién te ha dicho eso? que Dios es rubio ¿ah? la Biblia dice que David es rubio ¿ah? pero ¿ha visto que Dios es rubio? Dios no es rubio entonces dice yo lo conozco porque él es colocho él es pelo liso ¿quién te lo ha dicho? ¿lo conoces? porque tienes una relación con él y ahora que lo conoces tienes esa relación con él tienes convicciones que estás seguro que lo conoces si lo conozco entonces ¿por qué no le sirves? es porque no lo conoces porque te has depiado y es lo que estoy enseñando ahorita estás indeciso ¿verdad? ¿lo conoceré o no lo conoceré? entonces eso sucedió aquí ¿cómo de amolado estaba Israel hermano? amolado porque cuando se han perdido las convicciones hay indecisiones fíjense que aquí vamos a perder algunos puntos doctrinales porque he estado repasando este estudio tengo varios estudios tengo para un mes y medio para cubrir en todas las actividades donde ande y estaba examinando este estudio y nos enseñan muchas muchas cosas lindas en el aspecto doctrinal una de ellas antes de leer los textos es para poder enriquecer y extender un poquito la temática oiganme no despertó hoy sí por poco rompo la biblia mírenme para acá levanten el rostro ya terminó ya terminó el tiempo de oración firme ¿a cuántos asusten? ok mírenme para acá la pregunta es esta ¿quiénes tomamos la primera decisión de buscarle él él o nosotros? ok él ¿qué hubiese sucedido si la tomamos nosotros? ¿cree que hubiésemos podido hacerlo? respóndame ¿por qué ese no? ese es el aspecto que quiero añadir doctrinalmente hablándolo ¿por qué no? porque no teníamos convicciones y éramos un montón de indecisos todavía algunos que están diciendo que María es la mamá de Dios todavía algunos estando en el Evangelio creen que es bueno cargar escapularios estoy muy seguro que más de algunos de ustedes lo carguen a bolsita la magnífica no podíamos ¿por qué? porque éramos un montón de inectos éramos ciegos éramos paralíticos espirituales atrofiados totalmente en nuestra vida espiritual no podíamos tomar una decisión certera en pro de nosotros mismos y en pro de Dios entonces ¿quién tuvo que hacerlo? dígalo conmigo usted me va a entender todo el tema viene rico si no se está durmiendo usted sale rico de aquí hoy pero si usted se está durmiendo y no hace el esfuerzo y todavía sigue todo agachado mire firme le dije si usted le presta atención a toda la temática usted se va millonario se va millonario entonces vea lo que le voy a decir a través del añadir doctrinal no podíamos hacerlo nosotros mismos no teníamos convicciones éramos personas indecisas hoy queríamos estar aquí la otra semana en el catolicismo hoy estábamos aquí mañana en el mormonismo hoy estábamos aquí y queríamos practicar burjería jugar la huija hoy queríamos estar que nos hablaran bonito del evangelio pero andábamos bien mundanos indecisiones no tomábamos una sola decisión ¿cómo íbamos a buscar a Dios así? si éramos inectos no podíamos ni ayudarnos ni hacernos el favor a nosotros mismos entonces quiero que repite esta frase Dios me hizo el favor no levanten la mano pues hombre yo quiero verlos ¿cuántos han desayunado ya? levantenme la mano ¿cuántos han desayunado? nadie ya está desayunando este es el desayuno aleluya entonces levanta su mano y diga conmigo yo no podía hacerlo yo no podía hacerlo es que yo era un díganlo yo era un aguacate ¿cómo? ¿qué les pasa a los aguacates bien maduros? ¿están en el palo? ¿están caídos? ¿por qué cree que Correrio Reina dijo me caí a las nubias que andaba? levanten la mano ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos lo han oído? bien sabe ¿verdad? así lo decía Correrio Reina me caí de las nubias que andaba y es cierto una persona sin Cristo está caído dice la Biblia se lo presento bíblicamente dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados indecisos sin convicciones sin hacer nada por nosotros mismos pero ¿quién hizo el favor? gracia él tuvo que enviar a su hijo a morir por nosotros en la cruz para que una persona sea salvo tiene que ser salvo por fe y por gracia pero para que una persona crea por fe a quien vino a morir por él tiene que ser una persona que Dios haya escogido un escogido tiene que tener los elementos salvíficos primero Dios tiene que regalarle la fe la fe es un regalo de Dios dice la Biblia para que una persona cambie tiene que haber una fusión de dos aspectos pero súper importantes uno se llama la palabra de Dios hebreo dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo dos tuvo que utilizar el otro aspecto importante aparte de la palabra su Espíritu Santo Cristo dijo estas palabras cuando Él venga Él os enseñará todas las cosas el Espíritu Santo es nuestro guía el Espíritu Santo es el que redarcúe convence de pecado ningún predicador tendría resultados si no estuviera de por medio el Espíritu Santo que es Dios entonces hubo ese esos aspectos importantes si no hubiese estado el Espíritu Santo tú y yo estaríamos condenados toque al que tiene la palabra y dígale condenados no le diga condenados ni que condenados en plural que conste si usted lo hizo en singular se está expresando mal del hermano condenados es en plural dos o más personas es decir condenado ya se lo acabó singular se lo está diciendo a él entonces hermanito para recuperar las convicciones y no estar indecisos obró el Espíritu Santo si usted busca en la Biblia como el Espíritu Santo se presenta en la Biblia de manera simbólica como fuego cuando se habla del Espíritu Santo y fuego que es lo que se posó sobre las cabezas de los 120 que estaban reunidos en el aposento alto como llamas de fuego absorbió todo lo que le enseñé veamos que es lo que podía cambiar la situación de los israelitas tomaron una mala decisión de dejar a Dios a Dios no se le abandona Dios no es una refrigeradora vieja señores levánteme la mano ¿cuántos tienen jaranas en Prado? yo soy el primero ¿por qué no le levanta la mano? ¿por qué le da vergüenza? si yo le pregunto levánteme la mano ¿cuántos agarraron una colcha esta semana? usted piensa que dejar a Dios es como cambiar una refrigeradora al año o comprar una colcha chapina no señores el abandonar a Dios trae consecuencias no tienes convicciones y te vas a la quiebra y eres una persona indecisa hay repercusiones enormes eso le pasó a Israel pero veamos aquí Dios envía a su profeta quiero que comience a leer el verso 21 dice acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos ¿cuál? la pregunta era esa entre dos pensamientos ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes? había indecisión no habían convicciones ¿cuáles eran esos dos pensamientos? dice el texto si Jehová es Dios seguidle ahí está y dice la otra frase y si Baal y dentro de él y como estaban indecisos dice la frase la frase es última del verso 21 y el pueblo no respondió palabra vamos a preguntarles a ustedes ¿cuántos creen que Dios es poderoso? entonces ¿por qué eso es donde el médico pasa? ¿cuántos creen que Dios es santo? ¿y usted por qué no se santifica? yo sé que me van a odiar con todo este montón de mensajes que estoy dando ¿me odian o me aman? no a mí no me amen amen a Dios ¿cuántos creen que Dios es omnisciente omnipresente entonces ¿por qué hace picar diez en los secretos? no hay por todos lados lo voy a agarrar hermano no si este apenas comenzando vamos apenas comenzando si quiere vaya vaya a comerse unas pupusitas porque apenas comenzando vamos 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 calentando motores si Dios si Dios es Dios entonces ¿por qué no le sigue? si Dios es Dios entonces ¿por qué usted no se aferra a Él cuando la prueba viene? ah no por allá le enseñaron todavía guarda recuerditos que tenía que cargar una pata de conejo o pata de venado o el ojo de venado por ahí carga y cuando no, no no siente que viene la respuesta ahí está ahí está batido y yo bueno yo voy a ver ¿qué hago? pues de todas maneras en la Biblia dice ayúdate que te ayudaré Josué capítulo 35 versículo 40 búsquenmelo búsquenlo ahorita búsquenlo hermana ¿por qué lo está buscando? si eso no está en la Biblia eso es lo que la gente inventa lo que no está escrito en la Biblia lo que la Biblia dice es nunca te dejaré nunca te desampararé así como estuve como hicieron como ustedes estaré contigo no temas ni desmayes porque el Señor va a estar contigo siempre no es que ayúdate que te ayudaré entonces algunos dicen le voy a dar una ayudadita a Dios juguemos la Ouija a las 12 claudicando cuando tú conoces a Dios sabes que solamente de Él tiene que agarrarte cuando alguien te amenaza Él es tu escudo cuando el médico te decreta una enfermedad incurable Él es tu sanador no se le olvide Dios es nuestro médico por excelencia ¿cuántos creen que Dios nos sostiene? Él nos sostiene entonces aquí si usted no me responde y se queda mudo está como Israel dice el pueblo dice el pueblo no respondió palabra porque Elías los confrontó la pregunta ¿hasta cuándo claudicaréis hombre vosotros entre dos pensamientos y Jehová Dios síganle definanse no hay convicciones no hay convicciones y si Baal y de empote él tomen la decisión pero estaban indecisos no responden dice el verso 22 Elías volvió a decir al pueblo solo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal mire había una superioridad en número hay 450 hombres 450 hombres en ese reto que Elías había de hacer solo pero solo con Dios y cuando alguien está solo físicamente y tiene a Dios a su lado tiene la mayoría porque el que tiene a Dios lo tiene todo estoy hablando de una persona con convicciones alguien que no está en una condición como Israel indeciso sino tiene a Dios a su favor porque creen ese poder no ha habido un claudicar está firme en sus convicciones y dice la Biblia el verso acá el verso número 22 y Elías volvió a decir al pueblo soy yo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal hay 450 hombres dice el verso 23 aquí para que el pueblo hermano tome una decisión de una vez por todas y ya no estén indecisos ya no están en un claudicar de dos pensamientos y las convicciones vuelvan dice el verso 23 désenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y cortenlo en pedazos y pónganlo sobre leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo el reto del holocausto para hacer volver el corazón del pueblo a Dios algo sobrenatural habría de suceder désenos dos bueyes usted sabe que el hacer este tipo de holocausto verdad o sacrificio diríamos probatorio el Dios de los cuales ustedes están claudicando si va Dios o vale Dios el Dios que respondiese por fuego entonces a el siguiente esa tiene que ser la definición de ustedes pero mire aquí hermano hay un detalle a considerar observe el texto cual leímos el 23 el 23 no habría de ponerle fuego debajo al que elías haría su buey al contrario ordenaría que se hiciera una zanja y en la zanja se depositase agua habrían de mojar todo hasta la leña pero aquí no hay ninguna frase que aparezca se lo voy a se lo voy a leer en el verso 24 perdón quiero repetir la frase del verso 23 no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo entonces dice el verso 24 invocado luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiese por medio de fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo bien ahí se hablaron ahí no se quedaron mudos porque era la hora de definirse pero que es lo que habría de volver a este pueblo a tener las convicciones de antes a no estar indecisos yo acabo de relatárselos bien podría haberlo dicho de último como aplicación pero se los presenté de manera lúcida para que usted entendiese que lo mismo que nos hizo volver a nosotros al paraíso lo que nos hizo volver nosotros nuestros corazones a Dios es lo mismo lo que haría volver a Israel en su adoración verdadera a Dios que nos hizo ser evangélicos que nos hizo ser cristianos que nos hizo nacer de nuevo la palabra y el espíritu decir espíritu es decir fuego entonces el verso 24 usted lo entiende ok cuando ya nos toque que estar partiendo verdad y hacer el sacrificio el holocausto entonces sencillo señores el Dios que respondiese por fuego ese sea Dios vean que aquí no está diciendo el verso 24 el Dios que respondiese con agua ese sea vuestro Dios vean que no no al contrario el Dios que respondiese por fuego entonces ese es el Dios verdadero cuando uno lee detenidamente eso y uno ve lo que Elías hizo y lo que los otros hicieron es espectacular verlo hermano y uno lo contiempla con una yo en el caso mío verdad personal con una admiración tremenda me clavo en la Biblia y digo aquí sucedió algo veamos que sucedió más adelantito ojo con lo que le voy a enseñar preste toda la atención de vida muchacho porque esto es para usted cuando le correspondió hacer su sacrificio ya estaba todo ordenó que le echaran agua a la zanja y ocurrió algo tremendo que es lo que produce el enfriamiento de un cristiano porque yo utilizo una frase de manera constante aquí y no me la voy a quitar nunca hasta que no lo vea bien parado usted porque hay personas que de repente una semana dicen hoy si hermano y cuando viene la otra semana de enero todos aguados porque una persona está aguada de donde viene la frase que yo he dicho aquí digo aguado es porque tiene mucha agua aguado yo estoy ahorita no estoy presentándole una raíz aunque científicamente nuestro cuerpo está constituido el 95% de agua entonces somos aguados mira el hermano que tiene a la par dígale es cierto no sé ¿qué es lo que puede quitar la humedad la aguadez de una persona? el fuego de Dios ¿qué es lo que puede quitar la frialdad la tibieza el congelamiento que un cristiano tiene? ¿sabe qué dicen algunos? hermano vamos a la vigilia para que se le quite el aguadez mire como está ahorita todo doblado ni la vigilia le quita eso ¿qué es lo que dicen algunos? hermana vamos a la ayuna el sábado para que se le quite lo frío que usted está le aseguro que si vienen a los ayunos ahí están con el dolor de estómago y máximo cuando las tripas dicen pollo campero hoy está diciéndole frijoles monos entonces hay problemas y más el agua del cuerpo ¿qué es lo que puede quitar la frialdad la aguadez la tibieza la patilla el endurecimiento de un cristiano? el fuego de Dios ¿qué ocurrió cuando Elías presentó su sacrificio? su holocausto le echaron agua a la zanja aquello estaba tan mojado que los profetas de Baal dijeron está loco ¿usted cree que le va a funcionar? no hombre algún truco va a hacer ordenó El que le echaran agua y agua y agua aquel quedó totalmente húmedo ¿qué es lo que puede quitar la humedad que nos hace ser apáticos? ¿qué es lo que nos puede quitar la frialdad de no querer continuar haciendo la obra de Dios diciendo que conocemos a Dios y no lo conocemos porque estuvo frío ¿cuántos hacen la obra de Dios? ¡amén! somos buenos para el grito ¿cuántos van para el cielo? ¡amén! ¿cuántos van para el infierno? ahí si se callan porque creen que todos van para el cielo aún con el estilo de vida que llevan de indiferencia creen que van para el cielo señores los que van para el cielo no son indiferentes señores los que van para el cielo tienen convicciones señores los que van para el cielo no son indecisos señores los que van para el cielo son personas que mueren por la causa del evangelio señores los que van para el cielo se santifican señores lo que van para el cielo, sirven hombre yo no quiero pegarle el revés yo no soy boxeador, es la palabra que nos está hablando, si usted no reacciona, yo no sé que tiene en la cabeza pero una cosa le voy a decir, si su corazón se ha enfriado su mente se ha distorsionado porque algunos andan como locos hermano así andan todo feliz navidad andan divareando porque están fríos por ahí andan comentando y vos que vas a reventar el 24 y que vas a hacer de pollo panes o tamales divareando en lugar de mantener sus convicciones andan indecisos, mira y vas a venir el 25 al ayuno, indecisos no a ir a termos del río indecisos pero quien puede quitar eso yo le traigo una buena noticia hoy que podemos hacer con los indecisos echarlos de la iglesia no señores que podemos hacer con los fríos despertarlos con una patada no señores que podemos hacer con aquellos que no tienen convicciones tirarle dardos del púlpito no señores que tenemos que hacer yo no puedo hacer nada yo no puedo hacer nada simplemente lo que tengo que hacer es repetir lo que está escrito en este libro yo no puedo hacer nada pero hay un Dios que si puede hacer algo en pro de nosotros Él puede hacerlo ¿cuántos creen que para Dios todo es posible? veamos lo que sucedió aquí el agua estaba y Elías invocó el nombre de Dios invocó a Dios y fuego cayó desde arriba que lindo es esto consumió no solamente el holocausto sino que hasta el agua que había en la zanja si eso significa que cuando hay fuego de Dios puede quitar nuestras indecisiones puede quitar la patilla puede quitar el endurecimiento que hay en nuestro corazón puede consumir hasta las lagunas más frías que nos vuelven tiesos como el témpano de hielo por eso es que es necesario que haya fuego de Dios en las iglesias evangélicas para que volvamos a los principios a las convicciones que teníamos ¿no se recuerdan ustedes? que lleno estaba aquí antes en la vigilia ¿por qué no? hoy no no me voy a decir porque por las cortas de café ¿a dónde está su líder? ¿a dónde está su pastor? el que viene a regañarlo a usted ¿dormido? ¿a dónde está la coordinadora de diaconisas? me lo estoy agarrando porque no están ¿a dónde están la mayoría de pastores que trabajan conmigo? ¿a dónde están aquellos que los renegando andan? que yo no les suple que tanta pobreza que mucho pide ese viejo ¿cree que yo puedo quitar eso de ellos? alguien me dijo hermano pégales una buena no puedo hacer eso yo estudio la Biblia señores yo estudio la palabra y cuando Dios me habla me dice aquí vas a predicar ahí predico yo no vengo acá a lanzar dardos desde la cátedra del púlpito yo vengo a señalarle la palabra si Dios está vivo ¿podrá Dios hacer lo mismo que hizo en esa época? ¿puede consumir el agua que hay alrededor del holocausto? ¿sabían que ustedes que nuestro cuerpo es como un holocausto? ¿ah? pero muchas veces ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo porque nosotros le damos permisibilidad al diablo hermano si usted anda todo decaído es porque usted tiene la culpa porque algunos la cara que paran hoy en diciembre así cara de loco tiene hermano despierte hijo levanta las patas hay uno que arrastrando anda y digo hermano tírenle un silbador la levanta no hace falta eso señores algunos como que ya andan afligidos hermano ¿y qué va a pasar mañana? así como que tuviera un gran curso hermano no curso de matemáticas sino diarrea todos desnutridos dice hermano yo creo que en enero me voy a ir me voy a palmar yo creo que en enero me voy a esa cara la cambiaríamos si tan siquiera ofreciésemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo agradable para Dios si nos mantuviéramos pero muchas veces por nuestro modo de actuar por nuestras decisiones que tomamos le permitimos al diablo que nos rodee que nos encadene que nos ate hay una frase que utilizan en el antiguo testamento para rodear es la frase sitiar cuando un ejército sitiaba a otro ejército metido en una ciudad eso no era de gusto ¿por qué sitiaban? ¿por qué no los dejaban salir? porque dejaban que aguantaran hambre se les terminaron todas las provisiones de comida agua y claro ya no aguantaban hasta el mes ya nomás salir a abrir el portón allá viene ahorita al primero le damos sitiar el diablo muchas veces nos hace sitio nos rodea porque nosotros se lo permitimos le abrimos una hendiduruta pensamos una hendidura chiquita pensamos no, no si no se mete una hendidura se hace un gran orificio y estamos todos amolados ¿por qué estoy así? antes no me sentí así siento desánimo de ir a la vigilia ya no me dan ánimo de ir a los ayunos ya no me dan ánimo de leer la biblia ya no me dan ánimo de orar ya no me dan ánimo ni de saludar a los hermanos porque cuando vienen el día domingo siguen todos empurrados vienen ya ni se hablan conflictos entre ustedes usted se lo ha permitido al diablo ¿será que Dios permite que andemos andemos airados con nuestros hermanos? no señores ese es el diablo usted se le ha metido el diablo algunos andan completos y andan con disensiones dentro de la iglesia no solamente aquí en todas las congregaciones ahí andan que no se pueden ni ver se odian y quieren que Dios los use hermano no hombre eso no es así usted le ha dado permiso al diablo pero ¿qué hacemos? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puede ser el pastor para quitar eso? nada simplemente Dios puede hacerlo para quitar la patilla para quitar las indecisiones porque algunos ya están pensando yo el otro año ya a partir de enero me voy para México que se va otros dicen ah no para Cuba me voy a ir otro no otro dijo yo me voy a ir al diablo me dijo ese está peor mi hermano porque está bien que usted va para México al menos si tiene familia váyase y siga perseverando si usted quiere irse para Honduras váyase ahorita váyase llévese su carro pero algunos lo peor salen me voy a ir al diablo me dijo hermano eso nos lleva a la quiebra cuando nuestro corazón está totalmente rodeado de hielo frío apático sin querer servir quiere ser diácono hermano no quiere ser diaconisa peor quiere ser líder mucho menos quiere ser protocolo ay quiere morirse ahí no hay mudos se tardan miren mudos se quedan nada quieren usted que quiere ser usted que quiere ser dañoso si robar la biblia de los hermanos si es porque no hay convicciones indecisos cuando vamos a caminar y yo le digo ya muy pronto porque el mismo fuego que descendió aquí consumió el agua que había en azanja y el holocausto ahí cambió el corazón de los israelitas y cuando elías dio la orden porque había dos grupos de profetas los profetas de hacer y los profetas de baal hermano y cuando elías ordenó que les quitaran la cabeza ya estaba el pueblo ya cambiado porque el dios de arriba responde el dios baal no responde el dios nuestro responde con fuego nunca con agua el diablo te echa agua porque este es todo así pero cuando hay fuego tú tienes convicciones cuando hay fuego usted dice el 2018 vamos a seguir practicando amén hermano pregúntele un aguado va entonces vas a reaccionar el 2018 vamos a ver puede ser a lo mejor alguien que tiene el fuego de dios se levanta ahorita está el aquí hermano ahorita el está dentro de usted y sobre de usted está el fuego de dios aquí cree que volvió a ser el mismo pedro que había negado a cristo delante de una mujer tú eres uno de ellos no dijo no no cobarde y maldijo que no lo conocía pero vaya a verlo allá cuando el fuego de dios llegó a él aquel pedro se levantó porque oyó que estaban hablando en mal hay gente que cuando hablan en mal de él dice es cierto es cierto es cierto todos hemos aguado usted es aguado pero cuando alguien tiene el fuego de dios abre la ventana y dice señores nosotros no estamos borrachos esto no estamos borrachos no estamos llenos de mosto este es el cumplimiento que está escrito en la profecía del libro de joel que nos postre los tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne aleluya eso eso le comenzó a hablar con osadía con de nuevo imagina usted hermano hermano levanten la mano cuántos van a salir de eso así le hace para que está a la par porque ha perdido las convicciones sus pensamientos son indecisos yo le pregunté un poco hermano un amigo mío tengo años de conocerlo he visto crecer el cipote y le digo hermano para este año que se la trae le dije yo me caso me dijo apenas 12 años tiene el cipote me caso me dijo y porque te casas porque ya me casaron me dijo ya tengo novia 12 años la criaturita pote pamado perdón por ahí está el hermano perdón hermano 12 añitos y apenas sexto grado está a mano no hombre decisiones trascendentes se toman cuando hay fuego de Dios cuando la patilla se ha ido y las convicciones regresan hermano las convicciones volvieron a Israel descabezaron a los profetas dejaron la apostasía y siguieron al Señor cuántos necesitan un milagro hoy pero para que esos milagros sucedan tenemos que ser sinceros no hipócritas porque usted puede presentar una apariencia y decir con su boca no Dios todo está bien todo está bien la prueba viene ahorita en aplicación levántenme la no la mano no pónganse de pie los que están sirviéndole al Señor los dormidos no oyen pónganse de pie los que le están sirviendo al Señor pónganse de pie me alegra significa que hay fuego no se pongan de pie porque Dios ya los conoce a ustedes los que le están sirviendo ya voy a dar uno por uno hermano yo los conozco los que le están sirviendo a Dios pónganse de pie quédense sentaditos los que no quiero hacer una oración especial por los que están sentaditos pero antes de pasar aquí yo no quiero pasar a nadie la fuerza porque hay gente que pasa así y se me quedan viendo algo raro así algo bizco no si yo voy a orar por usted es porque usted quiere que las convicciones vengan retornen y que las indecisiones se vayan señores porque cuando hay convicciones uno permanece agarrado en el Señor ¿cuántos quieren de los que están sentados que yo ore por usted? entonces vengan muévanse los que están sentados solo los que están sentados los que están parados ustedes ya se quemaron dicen que están bien dicen que tienen convicciones porque me yo les hice una pregunta pónganse de pie los que están sirviendo y si usted le mintió a Dios tenga cuidado vengan vengan los que están sentaditos quiero hacer una oración por esa cipotada que está ahí no importa si usted no es cristiano por la cipotada y también por la viejada vengan la jovenada también vengan la jovenada aquí no hacemos asignación de personas vengan vengan los niños también quiero hablar por ustedes los que están sentados también vengan hermanos si está dormido algún niño chínelo y tráiganlo para acá algún hermano también algún día con lo que está dormido tráiganlo chineado los que se han quedado sentados vengan por todas las cipotadas por de la cosecha la cosecha pasada vengan también los que están sentados ¿se va a quedar sentado usted todavía allí? sabiendo que Dios le habló eso es lo que yo digo el desafío el carácter que tenemos de desafiar a Dios y decir yo no siento nada la palabra te ha hablado no estés esperando que un ángel se te va a aparecer el fuego de Dios quiere llenarte hoy quiere llenarte pastor Julio hermano bueno pastor Julio en la librería hermanito están las hojas del diaconado tráigamelas todas tráigame todas las hojas del diaconado porque esta gente hoy va a quedar fichada ya va a venir la PNC por aquí ángeles rodean este lugar ¿se va a quedar sentado usted? ¿te vas a quedar sentado? chamaquito ven para aquí al frente niña te vas a quedar sentada ven levántate camán camán ven para acá ¿por qué se pusieron de pie los que no están sirviendo para nada? porque has perdido las convicciones ya ni tienes identidad tenemos que ser sinceros con Dios para que haya un milagro en nosotros tenemos que ser sinceros ayer estábamos en una actividad cerca de Guatemala o Salapa se llama ya es Guatemala allí una mujer se acercó con un pañuelo ahí está en el video grabado yo le dije al muchacho que lo desprendiera y todo lo metió pero está bien fue propósito de Dios llega la mujer llorando desde atrás no había estado en el culto oyó que estaban sucediendo milagros a la hora de la oración por sanidad y de allá venía un montón de gente desde atrás y ella venía corriendo con una toallita igual que esta venía corriendo y cuando llega se acerca donde yo estaba predicando y dice colócate esta toallita en tu frente sudada y cuando te seques el sudor me lo dijo claramente entonces yo voy a salir corriendo donde mi hijo está enfermo muriéndose y yo se lo voy a poner y sé que mi hijo va a sanar yo fui redarguido en ese instante vino la voz del Espíritu y me puso en mi corazón tú no eres Dios yo soy Dios dame la gloria a mi y vine y yo le dije no voy a hacer tal cosa me agaché y le dije no ponte lo mejor en tus ojos porque estaba llorando eran era un caudal de lágrimas estaba llorando aquella mujer y se lo puse me agaché y comenzó a llorar comenzó a empapar entonces cuando comenzó a empapar el pañuelo la toallita le dije ahora ve donde está tu hijo porque no es mi sudor es la fe tuya tu hijo ya está siendo sanado y creo que Dios le sanó porque en él hay poder hay fuego de Dios en él los que se han quedado parados le voy a volver a recordar sean sinceros vengan los que no están sirviendo a Dios algunos que están parados yo los conozco vengan vengan no siente nada verdad porque porque el holocausto tu cuerpo está lleno de agua pero cuando caiga el fuego de Dios entonces vas a dejar la indecisión no tienes convicciones habrá alguien más de lo que está parado que quiere venir aquí al frente pero cuando hablas de servirte hay un aspecto funcional dentro de la iglesia puede ser diácono puede ser diaconisa si eres joven puede servir de protocolo puede servir en escuela bíblica puede ser líder no todos predicarán puede ser anfitrión estás haciendo la obra de Dios estás tratando de engañar a Dios hay alguien más que quiere venir venga estamos a tiempo voy a dar un minuto más de los que están de pie quien quiere venir aquí al frente que sea sincer desea sincerarse con Dios quien más allá viene otro hermano que bueno cuando una persona es sincera habrá alguien más habrá alguien más que quiere sincerarse con Dios de los que están de pie está seguro que le está sirviendo con toda el alma esto es serio hermano Julio se lo dije hace unos días vamos a ver la mano de Dios obrando levánteme la mano cuántos de ustedes quieren servir requisito convertido a Cristo eso es todo levánteme la mano quienes de ustedes son cristianos levánteme la mano los que son cristianos los que son cristianos ya tienes a Cristo levántame la mano me alegra desde el chiquito hasta el más grande levanten su mano levanten su mano hacia arriba ahora le voy a pedir a los pastores que vengan mano Giovanni mano Julio pastor Pinto si hay algún anciano de la iglesia hermanas las hermanas coordinadoras también el fuego de Dios está cayendo levanten ustedes sus manos hacia arriba levanten sus manos hacia arriba levanten sus manos hacia arriba él es el que hace esto quita la patilla quita las indecisiones y las convicciones vuelven nosotros no pudimos buscar el evangelio nosotros no pudimos cambiar por nosotros mismos fue la palabra y el espíritu vengan hermanos pongan manos vamos a reclutar esta gente vamos a levantar nuestras manos iglesia dos minutos más dos minutos más dos minutos más dos minutos más yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí vamos a cantarlo todos juntos yo sé que estás aquí oh sí oh sí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás oh sí señor yo sé que estás aquí vamos a decirlo para amarme para bendecirme y darme todo todo tu amor vamos a decirlo iglesia yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí no creo no creo con toda mi alma yo sé que estás aquí aleluya yo sé que estás aquí aleluya diábolo para amarme para bendecirme y darme todo y tu amor para para amarme para amarme para amarme bendecirme y darme y darme todo todo tu amor fuego de Dios se enciende los corazones inclinas 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 a servirte a ti fuego de Dios llénales mira hay lágrimas en estas personas hay señoritas hay caballeros hay niños aquí señor comprometiéndose contigo tú sabías que esta vigilia no iba a ser en vale no iba a ser de puro gusto trajiste a los que tú quisiste traer inquietales a quienes van a servir en protocolo a quienes van a servir en el diaconado señor hazles volver a las convicciones de antes cuando te amaban cuando doblaban rodillas cuando leían tu palabra cuando compartían con pasión las enseñanzas en el grupo de crecimiento hazles volver señor hazles volver yo necesito orar sigan orando hermanito hay una hermanita hermano Luis Mario donde esta la hermanita queremos orar por ella en esta mañana queremos orar queremos orar pido a la iglesia una intercesión un minuto más vamos a hacer una oración especial por nuestra hermana levanta su mano vamos a romper cadenas ahora hermano Julio todas estas personas los que están preparados llévenlos para atrás platiquen con ellos quien quiere llenar esa hojita y servirle al señor pregunten el tiempo pregunten si están adecuados jálenlos para allá caballeros hermanitos vayan para allá con los diáconos todos vayan para allá hermana Verónica hermana Cris para allá vayan para allá para allá no se vayan a sentar vayan para allá hermanos allá los están esperando para darles el uniforme un fusil también las botas las calzonetas perdón el vestuario de soldado vayan para allá hermanitos allá los van a reclutar nadie se vaya a sentar allá vayan a seguir a los pastores llévenlos hermanos platiquen con ellos en la parte de atrás sáquenlos para el frío ya tienen fuego allá afuera hermano la interperie allá afuera extiéndanse vamos a orar por nuestra hermanita extiéndan su mano hermano Dios va a hacer una obra tremenda en su hijo hermana en usted todo lo que ha estado pidiendo llegó el momento de desatarlo Dios tiene poder cierre sus ojos vamos a orar Padre y eterno Dios que estás en el cielo Señor pedimos por la vida de nuestra hermana oh Dios se ha estado buscando de ti con entrega con pasión ha querido servirte yo te ruego que rompas las cadenas que impiden rompe con todo aquello Señor que quiera coartar su crecimiento espiritual yo te pongo en sus manos su vida la vida de su niño también Señor que tú obres en él oh Dios mío oh Dios mío en esta hora están sucediendo cosas maravillosas en este lugar tu poder tu fuego se está moviendo Señor muchos han de volver a su primer amor hermano Dani hermano Dani ponga manos aquí hermanito muchos volverán a su primer amor muchos volverán a servirte con entrega con pasión Señor buscarán las almas las almas las almas Señor que es por eso por lo cual tú nos has salvado no para quedarnos petrificados en una silla sino para salvar almas que están perdiendo se están muriendo sin Cristo Señor bendito usa la vida de aquellos que vendrán a ti Señor la vida de mi hermana que muy pronto te desenvolverá en un liderazgo Señor inquieta la lectura de tu palabra la oración al ayuno que busques Señor oh Dios mío todas aquellas cosas de la vida de la piedad que es una entrega total completa acorázale con el manto de tu misericordia acorázale Señor de una manera especial abre la ventana de los cielos derrama de tus bendiciones y los demás que hemos estado aquí acógenos también con tu gracia con tu misericordia llévanos con bien a nuestras casitas y despídenos en tu paz ministerios asociados la palabra que cambia internacional presentó la poderosa palabra de salvación salvación la palabra «Felicordia» de salvación de salvación ¡Hasta la puerta!